¡Ah! Con que tú eres la típica niñeta malquirida de familia, ¿no? Ah, perdón. ¿Carry? ¿Qué? ¿Había olvidado que la gente nunca ha cambiado este error? Hace mucho tiempo, ya no sé el tiempo que haces, que no amanezco en tu boca como antes. Antes me perdía y en la luz de tu mirada, y en la orilla de tu boca me encontraba. ¡Ah! No sé qué me pasa, no sé qué me está pasando, que ya no te echo de menos ni soñando. ¡Ah! Tus besos eran buenos mientras que duró, pero lo nuestro ya se acabó. Tira pa' allá y deja de ronearme, lo monto en tu cara. ¡Te quieren enganchar! Es que no quiero compromisos con nadie más, me gusta la fiesta y no madrugar, ponerme un poquito de seducía. ¡Es eso para pasar la risa! Es que tus besos eran buenos mientras que duró, pero lo nuestro ya se acabó. Tira pa' allá y deja de ronearme, lo monto en tu cara. Es que no quiero compromisos con nadie más, me gusta la fiesta y no madrugar, ponerme un poquito de seducía. ¡Es eso para pasar la risa! ¡Hace mucho tiempo, ya no sé el tiempo que haces, que no amanezco en tu boca como antes! Antes me perdía, y en la luz de tu mirada, y en la orilla de tu boca me encontraba. No sé qué me pasa, no sé qué me está pasando, que ya no te echo de menos ni soñando. Es que tus besos eran buenos mientras que duró, pero lo nuestro ya se acabó. Tira pa' allá y deja de ronearme, lo monto en tu cara. ¡Es que no quiero compromisos con nadie más, me gusta la fiesta y no madrugar, ponerme un poquito de seducía. ¡Hace mucho tiempo, ya no sé el tiempo, ya no sé el tiempo que haces, que no amanezco en tu boca como antes! ¡Hace mucho tiempo, ya no sé el tiempo, ya no sé el tiempo que haces, que no amanezco en tu boca como antes! Mientras que duró, pero lo nuestro ya se acabó. Tira pa' allá y deja de ronearme, asquerosa pa' la celda, maricolante. Es que no quiero compromisos con nadie más, me gusta la fiesta y no madrugar, ponerme un poquito de seducía. Es que tus besos eran buenos mientras que duró, pero lo nuestro ya se acabó. Tira pa' allá y deja de ronearme, lo monto en tu cara. Es que no quiero compromisos con nadie más, me gusta la fiesta y no madrugar, ponerme un poquito de seducía. Es que tus besos eran buenos mientras que duró, pero lo nuestro ya se acabó. Tira pa' allá y deja de ronearme, asquerosa pa' la celda.